A partir de este mes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha implementado la entrega de hologramas que usarán en el Registro Repúblico Vehicular Repube, que servirán para la detección de vehículos robados. A nivel federal se buscó una mejora en estos hologramas que pudieran tener mejores capacidades y esto simplemente para apoyar al ciudadano en temas de seguridad con su vehículo. El coordinador de C5 en Sonora, Benjamín González Caballero, dio a conocer que a nivel federal ya hay varias entidades federativas que ya están trabajando con ellas. El primer estado fue Tamaulipas, que comenzó con la colocación de hologramas de este tipo y Sonora ya comenzó, de igual forma, en aplicarlas. Pero cuando hablamos de lo que es el Registro Público Vehicular, no tiene ningún costo para el ciudadano. Si el ciudadano adquiere un vehículo usado y quiere que el holograma que ya venga registrado con su nombre, simplemente se acerca, o más bien con sus datos, no con su nombre, se acerca a un módulo del Registro Público Vehicular y nosotros los atendemos de manera gratuita. Asimismo, aquellos ciudadanos que cambian el parabrisas de su vehículo y el holograma de Repube se pierde, se puede acercar al Registro Público Vehicular, de nueva cuenta, para que se le coloque su holograma. Finalmente, entre los requisitos que se piden son documentación del vehículo y del propietario para que se pueda cargar la información. Sin embargo, esta nueva colocación no genera ningún costo. Midori Becerra, Meganoticias.